¿Cómo les va amigos? Bienvenidos a Photoshop Sin Filtro, soy Facundo Moroz y hoy, como te había prometido en videos anteriores, te voy a enseñar cómo utilizar los valores del pincel. Agarré una foto mía, saludos a Joan Martínez que se acaba de suscribir al canal, eso es lo que tienen que hacer todos los que estén mirando. Así que bueno, agarré una foto mía por la sencilla razón, no es por egocentrismo, sino por la razón de que voy a hacer un zoom bastante grande a la imagen y no me gustaría por ahí que se vean las imperfecciones de una modelo, pero como es una foto mía me la puedo llegar a bancar cualquier tipo de arruguita que salga o imperfección. Así que esta es una foto, como ven, que solamente está revelada en Camera Raw y lo que hice fueron, bueno, ocultar unas cositas pintando con blanco nada más para que quede con un fondo completamente blanco. Lo que voy a mostrarles es cómo hacer Dot Chamberlain y cómo poner los valores del pincel, o al menos los valores que yo recomiendo o los que uso para poder generar un buen Dot Chamberlain. No voy a hacer healing, con lo cual no voy a limpiar absolutamente nada de la imagen, lo que voy a hacer es, como te digo, pintar con luces y sombras, que eso es lo que es el Dot Chamberlain. Bueno, para empezar, los valores del pincel van enlazados sabiendo cómo funciona el flujo y la opacidad del pincel. Si no sabes de qué te estoy hablando, lo vamos a ver primero antes de empezar. Cuando te hablo de los valores del pincel me refiero a esto que vas a ver ahora. Voy a generar un layer, lo voy a llenar de un color blanco, por ejemplo, para mostrarte justamente, si apretamos la tecla B vamos a ir a los pinceles, la B es de Brush, así que pincel en inglés. Tenemos dos maneras, una que es la opacidad, que es la que te estoy marcando acá, y otra que es la del flujo, que no tienen absolutamente nada que ver. Ahora te voy a mostrar de qué se trata esto. Yo estoy usando un pincel, por ejemplo, con fondo difuminado. Pueden utilizar el que ustedes quieran, uno completamente duro, que se vea sin el desvanecimiento. Mira, te voy a mostrar, ahora voy a pintar con 100% de opacidad, 100% de flujo con el pincel que acabo de seleccionar, que es este. Uso los pinceles que tiene Photoshop, no gasten tiempo en descargar nada, ya lo tienen en los básicos de Photoshop. Yo estoy pintando, este es mi trazo con el pincel que seleccioné, opacidad 100%, flujo 100%. Si yo voy a el 50% de opacidad, 50% justo, yo voy a pintar, voy a hacer un trazo. Si vuelvo a pasar sin levantar el mouse o el lápiz por arriba de la línea, sigo teniendo un 50%. Ven que yo estoy pasando sin levantar. Ahora, acabo de levantar, acá les muestro, y vuelvo a pasar por encima. Ahora estaría sumando más negro arriba del pincelazo que ya hice antes. Con lo cual, esto se acerca más a esta referencia que yo ya tengo. Vuelvo a pasar, vuelvo a pasar, y obtengo el color negro que es con el que estoy pintando. Esto aplíquenlo después cuando vayamos a hacer luz. Primero entendamos cómo funciona el pincel para que no genere manchas cuando estamos trabajando en el Dot Chamber. Manchas de luz o manchas de sombras, que sí las tenemos que generar, pero hay veces que se generan de mala manera y termina quedando esto en exceso. Entonces, si yo trabajo, por ejemplo, pintando, este es el 50%, si no despego el lápiz de la tablet o no dejo de hacer clic en el ratón, voy a tener siempre el 50% de lo que esté pintando. Ahora que acabo de levantar y vuelvo a pintar, voy a seguir sumando a ese 50% que yo ya tenía, que es este que está acá. Bueno, ahora viene la segunda parte que es trabajar con el flujo. Yo acá tengo, como ven, opacidad 100, flujo 100. Lo que voy a hacer es dejar la opacidad en 100 y voy a poner el flujo, por ejemplo, en un 50. Vamos a ponerlo justo en un 50 para que se vea y quede más que claro. Yo lo que voy a hacer ahora es hacer una línea, yo acabo de hacer una línea, entonces eso sería el 50. Ahora voy a hacer esa misma línea de ida y de vuelta para que vean qué es lo que pasa. ¿Se acuerdan que en la anterior que utilicé opacidad? Si yo no despegaba el lápiz o el ratón del trazo, no iba a sumar arriba de ese 50% que yo ya tenía. Acá hice una línea, tengo el 50%. Hago ida, hago vuelta y lo que acaba de pasar es que esta es más oscura que la que está acá. Porque si trabajan con el flujo, lo que va a pasar es que vuelven a sumar por más que no levanten. Si ustedes, por ejemplo, hacen la línea, levantan y vuelven a pintar, van a volver a sumar. ¿Ven que todas estas terminaron quedando más oscura que esta? Bueno, yo hago la línea, no levanto y vuelvo a pasar. Y lo que vuelve a pasar es que yo tengo la multiplicación de los valores sumados. Esto quiere decir que cuantas veces más nosotros pasemos por arriba de esto, se va a hacer cada vez más negro. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo, pero de el modo que les había mostrado antes. Lo que voy a hacer es borrar todo esto que yo ya hice. Voy a hacer una línea, vuelvo a hacer la misma línea sin levantar y no termina sumando. Vamos de vuelta con los valores que les mostré antes. Hacemos línea, vuelvo a hacer línea y suma. Entonces, en el primero, que sería este, este es el número 1 y este es el número 2. Si yo trabajo con opacidad, el pincel, mientras no levante el lápiz de la tablet o no deje dar clic dentro del pincelazo que acabo de hacer, me va a marcar solamente el valor que yo tenga acá. Si ponen un 50% va a ser un 50, si ponen un 10 va a ser un 10. Entonces, en el primero no hay que levantar el lápiz o el clic del ratón. En el segundo, ¿qué hacemos? Mientras nosotros pasemos por encima, no importa si levantan o no levantan, lo va a sumar igual. Esa es la diferencia de trabajar con el flujo o con la opacidad. Pónganlo en práctica y me dicen si entendieron y si lo pueden visualizar. Entenderlo de concepto así mentalmente, por ahí, se puede complicar. Cuando lo pongan en práctica lo van a entender técnicamente, es lo que les acabo de explicar. Ahora, pónganlo en práctica y se van a dar cuenta que es una tontería. Son dos cosas que te pueden cambiar la forma de hacer Dodge and Bear. Bueno, y si estás pensando que es mucho concepto y poca acción, pasemos directamente a la acción. Voy a crear dos curvas. Creo la primera. La segunda a una le vamos a poner Dodge. Que esto sería básicamente la luz. Dodge es luz. Acá vamos a generar la luz. He visto mucha gente que comenta un montón de cosas y cosas que son aberrantes, abismales. Esto es bastante simple. No pongan las curvas por ahí en multiplicar o en trama porque es más fácil hacerlo con una curva. No inventen. La pólvora ya está inventada. Así que no inventen cosas raras. No se enrosquen haciendo cosas innecesarias. Lo importante es que acá ustedes pueden llegar al punto que quieran de luz. Pueden poner esto, si les da la gana, así. El punto es que no van a recuperar todo. Entonces, yo he escuchado y he visto varios tutoriales donde hablan de dónde ponerlo, cómo ponerlo. Lógicamente que no vas a tener que recuperar todo esto de luz. Porque vamos a hacer la zona que vamos a poner de Dodge & Burn o de luz o de sombra en zonas enmascaradas, puntualizadas y con pincel en lugares determinados. Esto es así de sencillo. Podría poner la imagen así que total, esto está oculto y enmascarado. Así que no se inventen ninguna cosa rara con los valores y con las cosas que dicen. Por favor, he visto el otro día un tutorial de un muchacho que hablaba de que se saturaba, que se contrastaba, que daba profundidad de campo con Dodge & Burn. Una cosa que la verdad que le puse un mensaje porque no tenía nada que ver lo que estaba diciendo. Entonces vamos a poner Dodge & Burn, nuestra carpetita. Siempre mírense el video de Workflow que les explico cómo generar todo este tipo de órdenes para que quede bien y prolijo y entiendan qué es lo que están haciendo. Bueno, otra cosa importante es generar nuestro ajuste de desaturación para poder ver esas transiciones que claramente en mi cara se ven muy claritas. Quiero decir claritas las zonas que hay que corregir. No, se ven las imperfecciones al pie del cañón. Así que vamos a sacar esto para afuera. Vamos a poner nuestro ajuste de blanco y negro. BN es blanco y negro. Y lo que voy a hacer es empezar a pintar. Vamos a la tecla B que es Brush. Acostúmbrense a usar los modos de atajo que es mucho más práctico. Acá pueden, por ejemplo, moverlo directamente así o apretan 01 o 02 y van directamente al valor del pincel. Yo, por ejemplo, puedo trabajar con el flujo al 100% o al 50. Esto lo pueden llegar a combinar. Y lo que vamos a hacer es empezar a pintar estas zonas. ¿Por qué yo utilizo esto? Porque generalmente cuando doy clic me voy limpiando la zona entera. Yo ya estoy trabajando lo que son las luces. Lo primero que voy a hacer es sacarme los manchones que tengo de sombra en general. Los más grandes. Voy a ir quitando de a poquito. Voy iluminando. Voy levantando el pincel para que vuelva a sumar. Porque lo primero que tienen que tener en cuenta es que no todas las sombras... Acá les voy a puntualizar otra cosa. Voy a poner una cosa en color para que se vea. Lo voy a poner por encima de la imagen. Vamos a ponerlo con color verde que creo que se va a ver perfecto. Imagínense que las sombras que tenemos que sacar... Vamos a regularlo del 1 al 3 para que se entienda. Esta sombra que yo tengo acá no sería una sombra de nivel 3. Nivel 3 vamos a ponerle el nivel mayor de sombra. Por ejemplo, esto sería un nivel 3. Vamos a ponerlo... A ver, acá voy a poner así. Esto sería nivel 3 para sacar. ¿A dónde tenemos más? Por ahí esto sería un nivel 2. Sí, nivel 2. Y esto sería un nivel 1. Nos vamos a encontrar que acá tenemos nivel 3 para sacar. Acá tenemos nivel 2. Acá por ahí tenemos nivel 1. Entonces nosotros tenemos que entender cuáles son las zonas y la cantidad de sombra que tenemos que trabajar. Por lo tanto, yo sé que para sacar esta... Voy a tener que cambiar el pincel. Ahí estaba pintando con el 100%. Voy a poner un valor de opacidad de 1%. Entonces yo sé que para sacar estas manchas tengo que pasar varias veces. Entonces lo que voy a hacer es ir pasando despaciosamente. Yo tengo el valor del pincel acomodado para subirlo con una tecla. Entonces aprieto una sola tecla y voy a disminuir o bajar el tamaño del pincel. Aumentar o disminuir, quería decir. Bueno, vamos a sacar estas manchitas. Esto lo único que hay que hacer es trabajar a conciencia despaciosamente porque no hay truco. Lo que pueden llamar truco es el valor por ahí del pincel. Que si ustedes no lo utilizan correctamente, lo único que van a generar son un montón de manchas y que quede peor la imagen antes de hacer dot chamber. Yo voy pintando, voy tratando de igualar el nivel de las sombras. Esta por ejemplo que tenía un nivel 3. Ahora la voy llevando a un nivel 2. Voy haciendo que baje esa zona de sombras. Ven que yo estoy haciendo que esta queda de nivel 3. Pasando 1, 2, 3, 4 veces ya esa sombra está disminuyendo. Con lo cual voy a quedar bonito con Photoshop. Sí, claramente, claramente. Qué caripela hermano que tenés, por favor. Pero bueno, por eso no me animé a poner una modelo. Porque dije, esto no me lo va a agradecer la modelo. Entonces yo me banco que sea una foto de retrato mía. Voy sacando estas sombras que tengo acá. ¿Podría subir el valor del pincel? Sí. Vamos a ir acomodando esto. Uy, acá me pasé. Acá puse por error. Tardé en apretar el 0, 3 y me marcó un 32. Entonces comando Z, vuelvo. Voy a dar 0, 3. Voy a poner más chiquito el pincel. Y voy a sacar esta sombra que tengo acá. Bueno, esto no tiene más mérito que el tiempo que dediquemos. No hay algo especial para hacer Dot Chanburn. Yo estoy haciéndolo a tiempo real, como lo están viendo. A esta imagen no le hice siquiera healing. El healing es la limpieza de piel. Solamente estoy trabajando la luz y las sombras. Estoy tratando de nivelarme un poco esos desperfectos que tengo de luz. Entonces acá vamos eliminando esto, como yo ya les decía. Bajé esta sombra de nivel 3 a nivel 1 para que me sea mucho más sencillo el ver la transición que hace la piel con las luces y con las sombras. El Dot Chanburn viene siendo el emparejamiento de traspaso de luz. A eso que le podemos llamar transición. Es el paso de una cosa a la otra. En este caso, el paso que estaríamos viendo es el paso de luz. Lo cual, mientras sea más difuminado o más tranquilo, sin esa cantidad de sombras que nos generan como una turbulencia visual, va a ser mucho más terso el rostro, la piel. Va a tener como un mayor dinamismo en cuanto a lo que son colores, luces. Es lo que va a hacer que se vea nuestra imagen bien. Es lo que más o menos me va a salvar. Es la única manera que tengo hoy en día. Bueno, vamos a ir pintando. Acá ya estoy haciendo un zoom bastante, bastante grande. Esta imagen creo que la había sacado con no la más alta de las calidades. Por eso ya cuando me meto en un zoom muy grande, ya están viendo que se ve como la marca de la red de la imagen. Así que mira, vamos a sacar esto que está acá. Estas líneas de expresión. También no me quiero tampoco dejar como un muñeco porque detesto la fotografía en la que uno parece un muñeco. Bueno, despaciosamente voy eliminando estas manchitas. Voy sacando las más relevantes. Vamos por acá, que también tengo más. Acá tengo otra. Ahora, ven como esto no tiene ningún misterio. Yo lo estoy haciendo, entre comillas, despacio. Pero yo quiero mostrarles cómo es que se ve. Mirá, ahí estamos. Vamos a dar un zoom un poquito para atrás. Y acá ya empiezo a ver que tengo, por ejemplo, que corregir luces. Bueno, vamos a sacar esto que yo tengo acá. Ven, como les decía, la zona que yo tenía con sombras de nivel 3, logré bajarlas al menos a una zona de nivel 1. Con lo cual, esto va a quedar visualmente un poco mejor. Ven, esa es la diferencia. Fui pasando una y otra vez dando luz a esas zonas que estaban como un poquito más oscuras. Con lo cual, me saqué un par de años de encima, claramente. Así que, vamos a volver a poner esto en blanco y negro. Y lo que voy a hacer ahora, antes de seguir con la luz, es seguir moldeando la imagen, pintando. Pero esta vez voy a pintar con el burn, que serían las sombras. Vamos a renombrar esto. Si alguno tenía la duda de cuál era cada una, bueno, el burn son las sombras. Igual ustedes lo pueden renombrar como quieran, pero yo al burn le pongo sombras. Vamos a pintar acá, seleccionamos la máscara, aumentamos el tamaño del pincel. Voy a pintar con un 2% y lo que voy a hacer es, estas zonas que tengo con mucha luz, por ejemplo, son varias. Voy a ir, ahí estoy pintando el cuello, voy a ir bajándolas para que la imagen quede un poquito más nivelada. Antes trabajamos corrigiendo las sombras que teníamos como excedentes en el rostro. Y ahora lo que estoy haciendo es poner sombras donde tengo demasiada luz. Voy a ponerle por ahí un valor de un 3%, que creo que por ahí se ajusta un poquito mejor a lo que yo necesito. Los valores no siempre pueden llegar a ser los mismos, esto lo van ajustando. Es así de sencillo, chicos, porque después me preguntan, ¿qué valores usas vos? Bueno, depende, depende de la imagen. Yo acá lo estoy cambiando, voy a poner, por ejemplo, un 0.4% para hacer un poquito más oscura la zona de la barba. Acá, por ejemplo, en el pelo necesito oscurecer un poquito más. Esta zona que tengo acá la voy a pintar con un 4% y voy rellenando de sombras donde me sobra luz. Como ven, esto no tiene ningún misterio. Yo estoy pintando, como les decía antes, con luces y sombras. Solamente tengo que tratar de hacer que esto tenga una transición agradable, que no cambie sobre todo la iluminación de la foto porque, por ejemplo, si trabajamos en nuestra imagen es algo que por ahí nos podemos permitir, pero si el fotógrafo hizo un esquema de luz o iluminación particular se la vamos a estar cambiando y eso no sé si es lo que por ahí realmente nos interesa o les interesa a nuestros clientes. Siempre y cuando nos den la aprobación tenemos vía libre como para poder modificar esa iluminación base que ya tiene nuestra imagen, que generalmente se puede modificar. Sí, no te voy a decir lo contrario porque muchas veces en las tomas terminamos haciendo eso. Al menos los retocadores que trabajamos profesionalmente ajustamos un montón de parámetros para que la imagen se vea como nosotros queremos o como lo requiere la campaña, la editorial o el cliente que tengamos. Pero en este caso yo estoy retocando un retrato mío. Solamente te estoy mostrando cómo hacer Dot Chambern y lo importante de poder calibrar bien los pinceles. Y si es que no sabías cómo funcionaban por una cuestión de inexperiencia, porque sos nuevo, porque estás empezando a retocar, porque caíste en un vídeo mío y no sabías sobre cómo funcionaban los pinceles o por ahí no conocías lo que era el Dot Chambern. Bueno, con este vídeo creo que vas a poder salir de un montón de dudas porque trato de explicarlo como me hubiese gustado que me lo expliquen a mí cuando empecé a retocar. Me costó bastante aprender a entender la dinámica de todo este tipo de técnicas que no es que sea una técnica que sea muy difícil, es una más de tantas otras que hay en el retoque digital, pero es una técnica muy linda que puede hacer que tu trabajo valga unos cuantos dólares o pesos más, siempre y cuando lógicamente aprendamos a hacerla de manera no destructiva, que se vea bonita. Mira, yo no hice healing, como te decía antes, que era la limpieza, ven ahí que tengo un pelito que se me quedó rojo, un pelito encarnado. Bueno, acá tengo en la piel imperfecciones, como todo el mundo. Bueno, esto lo voy a sacar, por ejemplo, sin poner en blanco y negro, porque no necesito, los puedo ver perfectamente, esas zonas que tengo con más iluminación, así que puedo ir corrigiéndolas desde acá, sin mover absolutamente nada. Yo lo único que estoy haciendo es, además de sacarme unos cuantos años que me está viniendo genial, esta foto es la que me puse de perfil en el canal de YouTube, lo que voy a hacer es sacar esto que lo estoy viendo claramente, pero no les recomiendo por ahí hacerlo de esta forma. Yo porque, de alguna manera, más o menos sé dónde le estoy dando a la imagen. Ven acá en estas líneas de expresión, para no meter la pata, sí voy a poner en blanco y negro y lo que voy a hacer es ir sacándolas. Para esto también lo podría hacer con un healing, que es como les decía, o con un tampón de clonar. Hay gente que usa separación de frecuencias, lo pueden utilizar siempre y cuando no dañen la textura que tienen alrededor. Las técnicas son muy variadas. El Dodge & Burn, como te digo, te puede resolver un montón de aspectos dentro de lo que es el retoque de piel o las texturas que podemos llegar a trabajar en la ropa, si es que estamos haciendo un lookbook, un catálogo o algo de e-commerce, que son otro tipo de géneros que, por ahí, si les interesa, les puedo llegar a dar alguna recomendación. Ustedes pídanme en los comentarios, que para eso están los comentarios, chicos. Yo me encantaría poder enseñarles a todos lo que necesitan saber, pero no soy adivino, soy retocador digital. Así que me gusta cuando me ponen un comentario y me dicen qué es lo que quieren ver, porque me hacen el trabajo más fácil. Además que amo crear tutoriales y contenido. Uy, apreté sin querer la C. Bien, vamos de vuelta acá. Vamos a pasar a esta parte. Voy a sacarme todas estas zonas que tengo. Ven que hay un montón de manchitas. Ya estoy haciendo algo muy puntilloso, que es meterme en zonas muy chiquititas. Pero vamos a hacer que esta imagen quede, si se puede, que quede bonita. Hace mucho que no me hacía fotos. Antes me gustaba que me hagan fotos los fotógrafos, pero fueron pasando los años y es como que dije, ya estamos grandes para esto. Pero para este tipo de tutoriales me viene genial, porque si no, la modelo, como te digo, no va a estar contenta. Mostrando tantas imperfecciones. Bueno, ahí estamos. Otra vez le pegué a la tecla C, que es la de cortar. Si ustedes quieren reencuadrar una imagen, es la tecla C. Voy a sacar toda esta zona un poquito más rápido. El tamaño del pincel también es algo que ustedes tienen que sentirse a gusto con el diámetro que están utilizando. Voy a tratar de sacar esta arruga que tengo acá. Esta arruguita la vamos a sacar. Esta que está acá también. Esto que tenemos acá se va. Ya parece que tengo 20 años de vuelta. Para los que no sepan, tengo 35 años. Ya estoy un poco grande. Así que me va a venir muy bien unas 4 o 5 horas de Doge and Burn. Vuelvo a tener 15 años. Bueno, señores, bueno, no, yo creo que uno tiene que saber asimilar y vivir con la edad que tiene, ¿no? Porque al fin y al cabo los años creo que terminan dando la experiencia que es lo mejor que le puede pasar a uno. Tener experiencia en algo para después compartirla con la gente que es más chica para no cometer los mismos errores. Si es que tenés ganas de ayudar, obviamente. Bueno, muy bien. Ahí vamos sacando un poquito más estas sombras. Y ahora se va a notar cuando desactive toda la carpeta que yo tengo de Doge and Burn. Acuérdense que yo estoy trabajando con la opacidad. Acá se los muestro. Opacidad 4, flujo 50. Esto pueden optar por probarlo. Y después me dicen de qué manera les resulta más fácil. Yo lo estoy haciendo así porque creo que es para mí, al menos para mi comodidad, es la forma más práctica y más controlable. Bueno, vamos a dar un poquito más de luz acá en el ojo. Esta zona de acá. Ahora tampoco me voy a sacar todos los detalles e imperfecciones porque no quiero que se vea como te dije antes, como un muñeco. No quiero que se me vea así. No me gusta mucho la imagen cuando queda demasiado, demasiado retocada. Aparte que esto es un retrato. Si trabajo la textura de la piel de un retrato como un beauty, la verdad que no me va a favorecer en nada. Va a quedar completamente irreal. Bueno, vamos a ver. Acá estoy viendo que tengo manchitas de color blancas, las cuales voy a sacar con un pincel con sombras. Pero le voy a poner un 2% de opacidad. Vamos a pintar esta zona que tenemos acá. Vamos a ir emparejando. Muy bien. Ahí estamos. Acá también tengo en la frente. No sé si llegan a ver el puntero. Espero que sí. Yo sí lo estoy viendo. Así que ustedes deberían también poder verlo. Muy bien. Vamos a pintar esta zona que tenemos acá. Vamos a dar un zoom in. Es un zoom hacia adentro. Zoom out es cuando es todo lo contrario. Vamos a sacar esta sombra que tengo acá en la frente que es demasiado grande. Voy pasando 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 veces por acá. Lo cual va sumando, como te decía antes. Vamos a levantar y realzar un poquito los ojos. Voy a darme un poquito más de luz en los ojos. Y ahí estamos. Vamos a poner un rejuvenecimiento. Bueno, ahí vamos. Ahí estamos. Creo que más o menos ahí vamos generando una buena transición de luz. Acá en el labio tengo una manchita con blanco que la voy a hacer desaparecer. Vamos a poner más chico esto. Cambio el valor del pincel. Le ponemos un 4 y empezamos a pintar. Esto lo podría hacer también pintando, si quisiera, rellenando con el mismo color. Pero si trabajo las luces lo puedo resolver perfectamente. Solamente estoy haciendo dot chambern en la imagen desde el inicio. Así que ahora vamos a ver más o menos cómo es que va quedando de resultado final. Al ser un retrato tampoco merece que le dé mucho más trabajo que lo que yo ya estoy haciendo. Voy a limpiar un poquito las manchas de la nariz. Lo bueno de esto es que cuando ustedes llevan un rato empiezan a aparecer manchas que por ahí no veían antes. Además que en la capa que ustedes hacen de blanco y negro pueden generar una capa de contraste de zonas medias. Esto va a hacer que las zonas que por ahí tengan otro tipo de valores que no estaríamos viendo con un blanco y negro normal. O con una desaturación. Que es lo único que hice. Fue un ajuste de desaturación. Al generar por ahí un poco más de contraste. Esto lo voy a hacer ahora. Voy a hacer una curva. Y a esta curva le voy a bajar la zona media. Lo que puedo hacer es generar por ahí un poquito más de contraste. Para poder visualizar mejor las zonas que quiero corregir. Al tener más variedad dentro de la zona media vamos a ver claramente un montón de cosas más. Vamos a ver con más diferencia las zonas que tenemos que corregir. Acá se puede ver lo que estoy diciendo. Así que vamos bien. Todo va viento en popa. ¿Cuánto tiempo hacer de Dodge & Burn? Bueno, esto es completamente relativo. Es una pregunta muy frecuente cuando me dicen ¿Cómo haces para que te quede así? ¿Cuánto tiempo le dedicaste? Bueno, depende. Por ahí no es tanto tiempo sino es más la forma en la que utilizamos el tema de los valores del pincel. Que es justamente lo que les estoy explicando en este video. Lo hago así para que vean de inicio a fin cómo es que funciona el Dodge & Burn en las imágenes. No hay nada que ocultar. Es tal cual como lo están viendo. Si no, cortaría el video y les pongo un antes y un después. Y a otra cosa, arréglense ustedes. Pero no. Lo que estoy haciendo es mostrarles un trabajo que se puede hacer en lo que dure el video. Si son 30 minutos, pues 30 minutos que durará y van a ver los resultados que se pueden llegar a lograr. Bueno, muy bien. Tengo un video de 30 minutos de Dodge & Burn que lo van a tener en una tarjeta acá arriba mío. Para que vean cómo se trabaja con 30 minutos de Dodge & Burn en una imagen de Beauty. Bueno, muy bien. Ya casi estamos. No quiero hacer tampoco mucho más que esto. Vamos a desactivar nuestro ajuste de blanco y negro en nuestra carpetita. Y ahí más o menos tendríamos lo que es nuestro Dodge & Burn. Vamos a ver cómo cambia nuestra imagen. Cambia notoriamente. Solamente le hice a la cara. Por ahí habría que hacer algo más. No sé si en los brazos esto ustedes en sus imágenes pueden hacer como quieran. Yo por ahí podría, por ejemplo, generar volumen. Volumen. Si generar volumen o sacar. Si yo pintara, por ejemplo, voy a pintar con un 0.3%. Puedo tapar esas zonas de los brazos, por ejemplo. O puedo hacer todo lo contrario. Marcar esta parte del antebrazo. Puedo darle más luz, puedo pintar un poquito más para que se vea. Puedo, por ejemplo, si quisiera resaltar las venas, puedo darle un poquito más de luz. Entonces esta vena se va a ver un poco más. Esto es así. O pueden darle un poquito más de volumen. Generar volumen. Ven, yo le estoy poniendo luz a las venas para que se vean como más estalladas. Así generamos otro tipo de volumen. Esto si tienen que hacer fotos, por ejemplo, fitness, es una buena idea para levantar lo que son los abdominales, etcétera, etcétera. Ahí, poniéndole luz, vamos a ver. Voy a desactivar mi carpeta entera de Dodge & Burn. Ahí estamos. Mira, ves como se genera volumen. Yo lo que hice fue generar más tamaño, por ejemplo, en las zonas de luz o bajar las sombras. Básicamente esto es hacer Dodge & Burn. En este video te expliqué cómo utilizar los valores del pincel. Cómo entender lo que estamos haciendo cuando hacemos Dodge & Burn. Y creo que es de una manera bastante sencilla para que lo utilicen y sepan qué es lo que están haciendo. No hay ningún misterio. No es una super mega técnica que te pueda complicar hacer Dodge & Burn. Sino que lo único que tenés que hacer es saber cómo hacerlo. Entonces, básicamente por eso te hice este video. Mostrándote los valores del pincel y el resultado que se puede llegar a obtener utilizando un buen pincel. Los pinceles, como te decía, son los que yo ya tengo preestablecidos en Photoshop. No descargué ninguno. No hace falta que paguen pinceles. No los paguen. Si alguien les quiere vender un pack de pinceles para hacer Dodge & Burn, chicos, los están estafando. Con cualquier pincel ustedes pueden hacer Dodge & Burn. Esto es un retrato. Así que yo creo que ya con este tipo de trabajo que le acabo de hacer poniendo luces y sombras, creo que estaríamos más que bien. Así que vamos a ver la última vista. Y creo que con esta carpetita de Dodge & Burn ya estaríamos. Nos sacamos unos cuantos años de encima. La piel quedó mucho más prolija, más limpia. Como les decía, esto es una foto de retrato. Ya con esto tenemos un muy buen resultado que está aceptable para lo que es la imagen. No hace falta realmente meterle tres horas de Dodge & Burn a un retrato. Lo importante acá era que aprendas a utilizar y que sepas cómo funciona la opacidad y el flujo a la hora de hacer Dodge & Burn. Lo viste en práctica, viste la técnica. Creo que es absolutamente completo lo que les acabo de explicar para que lo pongan en práctica en sus imágenes. Si se les complica o tienen alguna duda me pueden escribir acá abajo y voy a tratar de obviamente resolverles la inquietud que tengan. Me ayudaría muchísimo si comparten el video, si me dejan un buen like, un comentario o me dicen qué es lo que les gustaría ver en próximos videos. O si se animan, etiqueten sus imágenes de Instagram con el hashtag Photoshop sin filtro o lo ponen acá abajo, su Instagram directamente. Facu, necesito que me hagas un review o que mires mi porfolio, que yo les doy una mano y no les cobro nada. Hay gente que sorprendentemente cobra por mirarles el porfolio. Bueno, yo les estoy ofreciendo que para mejorar no van a tener que pagar. Justamente la intención de mi canal es dar una mano a aquellas personas que quieren dedicarse a esto y por ahí se les está complicando. A mí me costó muchísimo lograr lo que conseguí y entonces quiero darles una mano a todos ustedes. Para eso es que genero el contenido en Photoshop sin filtro y para eso es que hago todos estos tipos de tutoriales, charlas donde ustedes me comentan sus inquietudes y yo trato de ir despaciosamente resolviendo todo lo que esté al alcance de mi mano. Me ayudaría muchísimo, como les dije y les digo siempre, que me den un pulgar arriba, que me dejen un comentario, que me charlen, que me comenten si les gustó el video, si les sirvió, qué es lo que quieren ver, qué es lo que les cuesta resolver en Photoshop o qué es lo que les gustaría ver de contenido para poder aprender un poquito más. Bueno, esto fue como trabajar los pinceles con la técnica del Dot Chamberlain. Retocamos un retrato y creo que les mostré absolutamente cómo funciona de pe a pa, les mostré la técnica, les mostré cómo hacerlo, cómo llevarlo a la práctica y cómo queda el resultado hecho en el momento. Muchas gracias por todo, soy Facundo Moroso, esto fue Photoshop sin filtro. Nos vemos en un próximo video, chicos. Chau, gracias por el apoyo, cada vez somos más y eso me pone súper contento. Muchas gracias, de verdad. Chau. Gracias. 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 Gracias.